El Vaquero Mandilón de la banda Super Bandido, Inicen Amigos ya se ha hablado de un vaquero bigotón Resumíate muy macho, resultó ser una flor También de un vaquero norteño de corazón Y del ranchero chido que vestía padrodón Con todos ellos juntos no le llega ni al talón A mi compadre Pancho, el Vaquero Mandilón Siempre mi comadre Juana a las tres de la mañana Lo levanta muy temprano, se lo lleva de la mano Para que ordenen las bandas, a que recoja las cajas A que limpie los chiqueros, le dé comida a los pocos A que recoja los huevos, que limpie los gallineros Y lo jala de las lenguas para que corte la línea Pa que riegue los maizales y que corre los nopales Ay, mi compadre es el Vaquero Mandilón A que compadre, alivianate, olivóciate compadre Pero no digas que eres mi compadre ¡Vamos! ¡Vamos! Amigos ya se ha hablado, un vaquero y pilotón Tres niñas de muy macho, resultó ser maricón Alivianate, un vaquero, norteño de corazón Y del ranchero chido, que vestía padrotón Pues todos ellos juntos, no le llega a mi altadón A mi compadre Pancho, el Vaquero Mandilón Luego le mete a la casa, donde el más mal la pasa A bañar sus siete ojos, que son diez retécnicos Luego le está el desayuno, a los siete no ponen Va a llevarlos a la escuela, a puro golpe de sola Vienes a lavar los platos, a recoger los zapatos A preparar la comida, mientras Juana lo vigila Luego lo manda al trabajo, en lavar el bando del bar Ay, mi compadre es el Vaquero Mandilón Aguas compadre, ahí viene tu vieja ¡Escóndeme! ¡Por Dios! Y se va el Vaquero Mandilón El Vaquero Mandilón De las renovaciones del disco de los viejos, gracias